Sálvanos, restaúranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restaúranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restaúranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restaúranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene, que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restaúranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restaúranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, sálvanos. Sálvanos, restaúranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restaúranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restaúranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restaúranos, avívanos, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Llena tu casa, Jesús, con tu gloria, Padre. Y ahora vamos a cantar con mucha alegría. Que hay libertad en esta casa. Y vamos a declararlo con fe. Que hay libertad en cada uno de los corazones. De los que estamos aquí, de los que nos asisten. Amén. Y vamos a romper cadenas en esta noche. Amén. Vamos con las palmas. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy su hijo. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Amén. 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 En tu gozo podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir en tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Y vamos a declarar que hay libertad en esta casa, declaralo con fe, vamos juntos. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Porque somos libres, somos libres por la sangre, libres hoy. Gracias Jesús, te alabamos Señor por tu libertad. Por la libertad que tú compraste para cada uno de nosotros, Señor. Gracias Jesús, porque tú nos hiciste libres, Señor. Porque tú rompiste el velo que nos separaba, Señor. Y ahora podemos acercarnos libremente al trono de la gracia, Señor. Donde podemos encontrar, Señor, el oportuno socorro para nuestras necesidades, Señor. Donde podemos encontrar a tus pies, Señor, lo más importante que es tu presencia, Señor. Y hoy venimos a exaltarte, Señor, a levantarte en alto, Señor, a glorificar tu nombre, Padre. El que está sentado en el trono y al cordero. Sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el don. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. El que está sentado. El que está sentado. Que en el trono y al cordero sea el honor Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio Siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti 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 Clamamos por ti Jesús Mi alma clama por ti Te necesitamos Jesús Mi alma clama por ti Declaramos nuestra dependencia de ti Mi alma clama por ti Poderoso Dios 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 Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Tú eres poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, clamamos por ti Jesús, clamamos por tu dulce presencia en medio nuestro Y por eso levanta tus manos allí donde tú estás y siente, siente la presencia de papá en este lugar Aquí estás Señor, aquí estás poderoso Dios en medio nuestro Y por eso levantamos Señor nuestras voces Señor y alabamos tu nombre Y te glorificamos Señor porque tú nos creaste Señor para alabarte Tú nos creaste para proclamar la grandeza de tu hermosura Y levanta tu voz ahí donde tú estás y alábale Y glorifica su nombre Oh Jesús digno eres de recibir gloria, honra, alabanza y honor Te bendecimos en esta noche Te glorificamos Padre, nuestro Padre, mi Papá Papá te amamos, Papá te anhelamos Papá anhelamos Señor estar en tu casa, estar en tus brazos Y si hoy tú necesitas el abrazo de Papá Recibelo en este momento Recibe el abrazo de tu Padre Celestial Recibe con amor un toque suyo ahora Él está aquí Él está aquí Y quiere tocarte y quiere llenarte Gracias Jesús por tu presencia, por tu dulce presencia Señor en medio nuestro Gracias porque podemos sentir Señor tu abrazo de amor en medio en nuestros corazones Gracias Jesús Levantamos tu nombre y queremos decirte que tú eres digno de recibir toda alabanza Toda adoración, toda gloria y seguimos y continuamos alabándote Señor Señor Levanta tus manos ahí donde estás y vamos a alabarnos Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él Digno es Él, Cordero Santo, 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 Santo es Él Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él Digno es Él, Cordero Santo, 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 Santo es Él Digno es Él, Cordero Santo, 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 Santo es Él Al que en el trono está santo Santo, santo, santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre Y siempre Tú eres digno de Jesús Digno es Jesús Digno es Él Cordero santo Santo, santo Digno es Él Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Digno es Digno es Él Cordero santo Santo, santo, santo Dios todopoderoso Que fue, quien es y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre Santo, 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 santo Santo, santo, santo Y siempre, santo, santo, santo Santo, santo, santo Dios todopoderoso Dios todopoderoso ¿Quién fue, quien es y quien vendrá? ¿Quién es y quien vendrá? Por siempre y siempre Santo, santo, santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es y quien vendrá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre